este ejercicio parece un poquito raro pero no lo es tanto van a ver que sale directamente de las fórmulas de distancia de punto y plano me dan dos planos que no son paralelos ven que no tienen vectores normales paralelos así que son planos que se cortan y me pide hallar todos los puntos p tal que la distancia del punto p al plano pi 1 sea igual a la distancia del punto p al plano pi 2 es un punto genérico ese p en realidad lo que me están pidiendo es lo siguiente fíjense acá yo tengo dos planos que se cortan eso define un haz de planos que es todo un tema haz de planos de digamos planos en r3 obviamente pero no lo vamos a ver por ahí lo vamos a hacer con aquella fórmula y a mí me están diciendo busque el plano que divide al ángulo entre estos dos justo al medio lo que se llama el plano bisector o bisectriz de este ángulo si este ángulo entre dos planos se llama diedro y el plano que divide ese ángulo diedro en dos ángulos iguales se llama plano bisector bisectriz todas estas palabras a de plano bisectriz bisector diedro no las digo porque soy un amante de la lengua castellana sino porque tienen que acostumbrarse a ese tipo de lenguaje o sea me están pidiendo un plano acá que pertenezca a ese ángulo pero eso ya no me interesa lo voy a prolongar un poco tal que un punto de este plano tenga una distancia al plano este rojo yo lo veo rojo acá y la misma distancia al plano pi 2 este es el plano pi 2 y este es el plano pi 1 si este punto y todos los puntos de este plano que lo voy a llamar pi prima o pi como se llama lo pi deben tener la misma distancia a pi 2 que a pi 1 si lo miro desde acá si yo pongo mi ojo acá y miro esto así voy a ver lo siguiente supóngase que el plano pi 2 lo veo en vertical esto es pi 2 y el plano pi 1 es oblicuo la recta que es el eje de este haz de plano se vería así lo que me están pidiendo es un plano pi que es el que divide a todo este ángulo todo esto en dos partes iguales y hay otro que lo voy a llamar pi prima que corresponde acá de manera que un punto de ese plano pi prima está a la misma distancia de pi 1 que de pi 2 eso va a salir de las ecuaciones ese plano debería representarlo como la bisectriz de esto otro algo así aproximado pi y pi prima bueno vamos a hacerlo con la fórmula de distancia de punto al plano pi esto era el valor absoluto de D D es el término independiente del plano menos el punto P producto escalar por el normal dividido la norma del normal esto es un vector o punto tomado como vector y eso es el normal del plano con esta formulita voy a hacer el planteo muy bien primero voy a plantear esto a mi punto P lo voy a nombrar X como X y Z y voy a decir que la distancia de X a pi 1 debe ser igual a la distancia de X a pi 2 de pi 1 lo tengo el vector normal que es N1 igual a 3 2 menos 6 y el término es independiente de que va acá en la fórmula es este de pi sub 2 tengo el normal 2 que es 0 menos 3 4 y el D que vale 3 ahora ordenadito con esto voy a hacer mi ecuación voy a decir que el valor absoluto de pi 1 acá hablo entre de X y de pi 1 o sea que voy a tener el D llamémoslo 1 2 de 1 menos mi X y Z producto escalar por el normal 1 todo esto dividido la norma del normal 1 debe ser igual al valor absoluto de D2 menos mi X por el normal 2 esto es esta la fórmula de esto valor absoluto sobre la norma de M2 de ahí va a salir van a salir o deberían salir las ecuaciones de los dos planos pi prima y pi si no me está faltando algo pero sale no se preocupe vamos a hacerlo tengo D1 11 menos X es X y Z mi punto genérico por N1 que es 3 2 6 3 2 menos 6 3 2 menos 6 dividido dividido la norma de que es la raíz de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 6 al cuadrado igual D2 es esto 3 menos X y Z por N2 0 3 4 producto escalar por 0 menos 3 4 ese valor absoluto dividido la norma de que es la raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado bueno acá me queda 11 menos valor absoluto de 11 menos 3 X más 2 Y menos 6 Z dividido 36 más 4 40 49 raíz de 49 es 7 y acá tengo valor absoluto de 3 menos 0 por X desaparece menos 3 Y más 4 Z 4 al cuadrado más o sea 16 más 9 25 raíz de 25 5 bueno hasta ahí llegamos y ahora vamos a tener que hacer un planteo para eliminar las barras de valor absoluto si se fijan esto ya empieza a tomar forma de ecuación de planos tengo que sacar esa barra de valor absoluto si yo voy a suponer dos situaciones a ver una que voy a llamar situación A donde todo esto de acá dentro es positivo y esto también o sea que tengo algo positivo dividido 7 entre barra de valor absoluto igual a algo positivo dividido 5 si si esto es positivo todo esto es positivo y esto es positivo elimino las barras de valor absoluto y no tengo ningún problema si y sería la misma situación y además lo mismo sería si yo dentro de las barras tengo algo negativo si todo esto es negativo y todo esto es negativo al eliminar la barra yo pongo un menos adelante por la definición de valor absoluto y acá lo mismo un menos y me queda la misma expresión o sea que de acá va a salir una solución la otra el otro conjunto de soluciones lo llamo B es cuando yo tengo esto positivo y esto negativo o sea algo positivo dividido 7 igual a algo negativo en valor absoluto dividido 5 o algo negativo dividido 7 igual a algo positivo dividido 5 son dos situaciones que van a terminar en lo mismo porque cuando yo tenga algo negativo dentro de las barras de valor absoluto les voy a tener que sacar las barras y poner un menos si pongo menos de un lado y más del otro para sacar las barras o al revés menos acá y más acá es la misma situación ¿si? no hace falta que yo desglose todas las posibilidades más más menos menos más y menos menos si quieren hacerlo lo hacen salen ahora voy a resolver yo eso con cuidado vamos a la situación cualquiera de las dos situaciones sea esto negativo y esto negativo o positivo y positivo me permite eliminar las barras de valor absoluto y me va a quedar 11 menos 3x más 2y menos 6z dividido 7 igual a 3 menos menos 3x más 4z sobre 5 ¿si? ahora multiplico todo por 5 para que desaparezca este y todo por 7 para que desaparezca este o sea multiplico ambos miembros por 5 por 7 en este término se me va este y me queda 5 en este se me va 5 y me queda 7 o si quieren pasan este multiplicando y este para allá y les va a quedar así 5 por 11 menos 3x menos 2y más 6z igual este 5 se va con este y me queda 7 así que 7 por 3 más 3x menos 4z ya eliminé los paréntesis hago la distributiva 55 menos 15x más 30z 21 más 21x menos 28z y ahora igual esto a 0 y voy a tener una ecuación prolijita de un plan ¿si? tengo esto es y acá me equivoqué esto es una y disculpenme esto era y ¿si? y creo que no hay otro muy bien de este lado tengo menos 15x no hay x por acá menos 10 menos 21 menos 31y 30 más 28 más 58z igual 21 resto 55 menos 34 esta es la ecuación de un plano ¿si? creo que no hay ningún error menos 15 menos 31 58 igual a menos 84 este es uno de los dos planos no sé cuál pi una solución la otra va a tener que salir de esta situación donde solamente a uno de ellos le voy a cambiar lo que yo llamo los casos B supongamos que le voy a cambiar el signo A me queda 11 menos 3x más 2y menos 6z sobre 7 igual a menos menos 3 menos menos 3x perdón menos 3y más 4z más 4z sobre 5 ¿qué nos queda acá? nos queda 11 menos 3x menos 2y más 6z sobre 7 y acá tengo menos 3 menos con menos es más con este menos es menos 3y menos con más es menos con menos más 4z sobre 5 tiene que ser algo muy parecido a esto 3 pero cambiado de 5 está bien ahora multiplico todo por 5 y todo por 7 o sea cruzo estos dos tengo 5 por 11 menos 3x igual a 0 y me queda menos 15x menos 10 más 21 más 11y 30 menos 28 son 2z igual a menos 21 menos 55 que es menos 76 esta es la ecuación del otro plano del pi prima la otra solución creo que está bien 15 11 2 menos 76 bueno un detalle como puedo verificar que no cometí un error muy grosero si yo miro este dibujo este plano y este son perpendiculares este ángulo entre ellos es de 90 grados si así que el vector normal de este y el vector normal de este deben ser ortogonales si yo hago el normal de 1 que es menos 15 menos 31 y 58 producto escalar perdón por el otro por menos 15 11 y 2 si hago este producto escalar n por n prima me da 0 háganlo ustedes y van a ver que está bien otra forma de verificar esto es buscar un punto de pi un punto cualquiera de este que se llama 0 acá 0 acá y 11 medios acá y calcular la distancia de ese punto al plano pi y la distancia de ese punto al plano pi prima si me da igual por lo menos no me equivoqué mucho a esta altura es razonable que estén cansados de calcular distancias y hacer cálculos pueden buscar en línea si ustedes ponen distancia de un punto a un plano online en google pueden buscar ahí una página online que les hace ese cálculo directamente ponen la ecuación del plano ponen las coordenadas del punto mandan a hacer el cálculo y les dice cuánto pueden verificar con tres puntos del plano no alineados y si les da lo mismo respecto de pi y de pi prima de pi y de pi prima perdón eso está perfecto ¿si? muy bien hasta la próxima